Se viene un té a beneficio de Gamat, un té de file y estamos con Claudia Marcos de Gamat y Celeste de Araujo quien está encargada en esta oportunidad de todo lo que tiene que ver con el desfile ¿Cómo les va chicas? Bien, bienvenidas Bueno, contanos Claudia rápidamente para aquellas personas que no saben qué es Gamat Bueno, Gamat es una institución, una ONG, es el Grupo de Ayuda al Malián Seymar Se cuenta con varios profesionales donde se editan talleres de estimulación cognitiva Bueno, la sede está situada el 25 de mayo de 1372 Funciona de las 13 horas a 16.30 horas, de lunes a viernes Y bueno... Y como toda institución necesita... Necesitamos del apoyo de todos ustedes Bueno, Celeste, creo que ya no te queda lugar No, me queda voluntad 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 No es poca cosa Sí, es que este es el momento, ¿no? Estos momentos difíciles es cuando más hay que sacar voluntad y colaborar y estar presente Y bueno... Este té de file que va a ser ¿cuándo? ¿dónde? Este té de file que va a ser este sábado Bueno, el lugar... Mirá, ni me acusó... Maipú 572 Allá voy Yo llego, ¿eh? Claro, vos llegás Sepan que yo voy a llegar Bien A las 16.30, bueno, vamos a presentar un desfile de la nueva colección de Primavera-Verano Pero haciendo hincapié en la diversidad de talles Ajá Que es muy importante Bien, eso es muy importante Sí, vamos a mostrar una colección basada en que todo el mundo puede lucir bien, linda, moderna Y sacando lo mejor de uno Claro que sí, hay cosas preciosas que puede usar todo el mundo Claro Sin tener que ver la edad ni el talle, sí, hay para todos los gustos Y eso es lo que quiero mostrar en este desfile Va a haber mucha moda para las señoras, para las chicas jóvenes Porque desfilan algunas chicas muy jovencitas con un talle un poquito más grande Y creo que está bueno mostrarlo así, si bien va a estar el staff de Claudia, ¿no? Hay que nombrarlo, de Claudia Lumovic Los peinados de Sergio Abel Daño Nos auspicia pistacho Bien Y bueno, lo que queremos hacer es mostrar la diversidad en los talles Perfecto ¿Dónde se adquieren las tarjetas, Claudia? Las tarjetas están en la local de Celeste, en Sergio Abel Daño Estilista, que también está en Sarmiendo al 500 Y en la heladería de Pistacho Bien Tiene un valor bien, bien, módico para que todo el mundo pueda ir Claro que sí La idea es que todo el mundo venga a colaborar, a pasarla bien A comer algo rico, a tomar un rico té y a compartirlo con las amigas hacen lo que siempre hacemos sin papi, estos lugares de desfile son un lugar de encuentro, que puedan ir con las amigas, pasar una tarde amena, entretenida, conversar y ver cosas lindas. Y con el plus de colaboración, que es muy importante en estos tiempos que estamos necesitando. Es una buena excusa. La mejor. Es salir para colaborar y pasarla bien. Quiero aclarar que acá está en Maipú 572 y que cualquier persona que le sea difícil subir escaleras o estar en las ruedas, que el espacio da para que ellos vayan también. No hay ningún conveniente. Exactamente, invitamos a todos. Para que todos pueda ir. Diego que dice cantantes invitados. Exactamente, está Silvia Basso, con dos integrantes más también. Hay muchos sorteos, está participando Cali con las tablitas, las chicas de Avelinas. Siempre vienen bien y les gustan a quienes van a pasar. Bueno, recordamos entonces el día de octubre a las 16.30 horas en Abjae, es Maipú 572. Los esperamos a todos. La entrada, la tarjeta está en valor de 250 pesos, que también en la entrada también se va a estar en el mismo precio. Muy bien. Nosotros, de mi parte, mi aporte es un descuento. A todas las personas que vayan van a tener un 20% de descuento. Ah, mirá. La colección para el Día de la Madre como un aporte más, además del desfile. Qué bueno. Para mimarnos un poquito. Un poquito. Me gustó eso, me lo quedo. 20% de descuento. Sí, señor. Y agradecer totalmente a, bueno, a Ceele, que nos acompaña, a La Heredia Pistacho, a Sergio Mendaño, a Claudia Lumovic, a Espacio, a Abjae, que también está con nosotros. Todos colaboran. Todos. Monarca también. Qué bueno. Chicas, agradecerles mucho. No, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este sábado en Maipú, 572.